Miren, nosotros estamos hartos, es verdad, estamos hartos, estamos hartos de que nos levantemos, porque esto no es a las 4 de la mañana que empieza, nosotros nos pasamos el día completo, más el día que sigue. Porque yo, por ejemplo, me puedo acostar a las 9 de la noche, rara vez, me despierto a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a la 2, a la 3, mirando el reloj para que no se me pase la hora. Y cuando uno se levanta equivocado a las 3 de la mañana pensando que son las 4. No, y lo grande es cuando usted un sábado tiene que dormir y piensa que le toca trabajar. Y usted se levanta a las 4 y se cambia, chequeando. Y el chismillo está de lunes a lunes. El único día que tú tienes libre, que uno tiene libre, realmente es el sábado. Porque el domingo, tú dices, desde que ya... El sábado hay que limpiar. No, no, pero es realmente libre porque tú dices, bueno, los viernes tú estás resacado de las madrugadas de la semana entera. Entonces, por más que tú quieras hacer cosas hoy, esta noche, por ejemplo, tú no puedes porque tú tienes un sueño que te está llevando, ¿quién te trajo? Porque estás sobre las 12 horas, porque ni crean que entonces vamos de aquí a dormir. No, porque es el pluriempleo cuando tú haces esto con decencia. Hago la antesala porque estamos hartos. Porque con un empleo tú no vives, tampoco con decencia. Hago la antesala porque estamos hartos. Exacto. Nosotros estudiamos en universidades, duramos muchos años para llegar a donde estamos. Hemos tenido una formación desde los medios de comunicación y las universidades que todavía seguimos estudiando. En lo particular yo estoy haciendo maestría. Linares creo que hizo maestría. Ivonne no se jarta de estudiar. Y cuando no estudia, corre. Pero no es solamente eso, señores. Nosotros, aparte de este empleo, tenemos otros empleos porque lamentablemente no somos bocinas ni del gobierno, ni de empresarios, ni de gente interesada para que a través de este medio uno sea una jodida bocina. ¿Por qué yo digo esto? Porque a pesar de uno tener muy buenos amigos, que a veces son indefendibles, que uno prefiere callar para no defenderlos, uno está harto de que jueguen con lo que uno hace diariamente y con lo que uno alimenta a su familia. Yo vivo de esta vaina. Ivonne vive de esta vaina. Linares también vive de esto. Él lo usa como plataforma, pero también vive de esto. En buen español, después que nosotros nos pasamos una semana entera sacrificados, con horario, que venga un funcionario de cualquier institución, no tengo que decir exactamente, pero me estoy refiriendo específicamente al caso de Jesús Nova. A mí no me importa que me suspendan. Estoy harta de que me suspendan y me cancelen. Me han cancelado de cualquier gobierno. A mí me hicieron persecución. Yo tuve que irme tres años del país. A mí esa vaina me sabe a nada. Pero estamos hartos de que jueguen con la identidad profesional de cada uno. De que porque uno vea cosas que le moleste como sociedad, como persona, como profesional, a otros le moleste. Y vengan y se quejen aquí con el presidente de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, que es un empresario y que cuida de su empresa. Pero se olvidan de que nosotros tenemos sacrificios propios. Se olvidan de que esta empresa también está sustentada bajo el trabajo que hacemos nosotros, sacrificándonos y sacrificando a la familia. Esto es un trabajo en cadena. Les voy a decir una cosa. Si ustedes no tienen la capacidad de aguante, como la tenemos nosotros, como nosotros hemos decidido afrontar, que hemos dejado familia y todo. Ivonne dejó a su hija que cumple años, que cumple años hoy, para venir a trabajar. Linares tiene un muchacho chiquito. Deja los muchachos tirados por donde quiera para venir a trabajar. Deja compromisos. Viajes que también son compromisos y que le proporcionan a uno. Cuando no te proporcionan dinero, te proporcionan por lo menos calidad profesional. También lo dejamos. En definitiva, señores, estamos hartos de que estén jugando con todo el trabajo que uno hace, resaltando y colaborando para que esta sociedad sea mejor, para que nuestra ciudadanía esté segura. Si usted no tiene la cachaza, los pantalones, el útero o el material colgante para asumir una función pública, degarítese. Porque es verdad, usted puede mandar 25 vainas aquí, quejándose de nosotros y de la información, quedamos veraz, veraz y real. Aunque a veces a uno se le dispare el tino. Porque a veces se le dispara. Porque uno como persona se indigna. Y producto del mismo estrés que da a uno levantarse. Además, si usted no tiene todo esto, este conjunto, para lograr la capacidad informativa y de comunicación que usted mismo en su momento exigió, pues mire, deje esta vaina. Porque nos sacarán de aquí, nos sacarán de otros. Su posición mañana pasa. Nosotros como periodistas, hasta el día que nos moramos, estamos escribiendo. Lamentablemente, con la integridad, con la profesionalidad y con el trabajo que hace este equipo, ni usted, ni usted, ni usted puede. El día que usted no pueda seguir y asumir los comentarios que nosotros hacemos aquí, que son comentarios que usted mismo reclamó, agarre su macuto y váyase. Haga como hizo Isidoro Santana, que no aguantó la presión y se fue. No se fue, lo fueron. Nosotros estamos preparados para estar aquí, para estar en cualquier lado. Nos unimos a Jesús Nova. Porque el comentario es un comentario social. Y si quieren mandar comunicación y hacer que nos sancionen a todos, háganlo. Es más, vamos a ir un poquito más lejos. O vuelve Jesús, o nosotros, simple y llanamente, yo personalmente, no vuelvo a este paso. No vuelvo a este paso.